La talentosa actriz Aysa González generó impacto en Internet al enseñar a los políticos sobre cómo responder al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Todo inició cuando la también cantante Aysa González externó que estaba indignada por los proyectos en puerta del presidente Donald Trump, por lo que empleó su cuenta de Instagram con el fin de romper el silencio sobre el tema. La euforia se vivió en dicho país cuando el gobierno cerró sus puertas después de que no se destinara un presupuesto para la construcción del muro entre Estados Unidos y México, un hecho por el que Donald Trump hizo un intenso berrinche. Donald Trump invitó a los ciudadanos a luchar contra la crisis humanitaria ubicada en la frontera y así meter presión a los líderes del Partido Demócrata a designar un monto para el muro. Al enterarse de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, Aysa González empleó Instagram para brindar su punto de vista sobre el presidente Donald Trump. Aysa González refirió que desde el año pasado en Estados Unidos se registraron cerca de 307 tiroteos, lo que representa una clara amenaza para el país. La actriz Aysa González comentó que si ella fuera presidenta le pondría más atención a los tiroteos y el asunto de los permisos de portación de armas de fuego que a lo que acontece con el muro. Aysa González lamentó que Donald Trump tomara la descabellada decisión de cerrar el gobierno, lo que representa un ataque a los trabajadores en el rubro. Esto fue lo que dijo la estrella al respecto, quieres proteger esos trabajos mientras estás dejando a esos mismos sin trabajo. Todo tiene sentido. Entonces quieres dinero de los demócratas para construir un muro, pero no dejas que tu propia gente reciba su salario. Todo es lógico. La publicación de Aysa González generó vertientes divididas y los fans se sorprendieron por la cátedra de la actriz a pesar de no ser oriunda de Estados Unidos. Fotografía, Instagram con información de la opinión, ¿Quién y el diario? Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.